Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este vídeo de matemáticas, este vídeo de Academia HAF, donde vamos a aprender a realizar la descomposición de un número en factores primos. Esto se llama descomponer un número en factores primos o factorización de un número. Esto es útil para calcular bien el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Estamos estos días estudiando la divisibilidad, ¿verdad? Cuando un número es divisible por 2, por 3, por 4, por 5... Estamos viendo también los números primos y compuestos, pues todo eso está muy relacionado con esto. Bien, ¿qué es eso de factores primos? Descomponer todos sabemos lo que es, va a ser desgranar, o sea, un número, hacerlo en números más pequeñitos, ¿no? Y esos números pequeñitos van a ser factores primos. ¿Qué es eso? ¿Qué es un factor? El factor era una de las partes de los números que se multiplicaban, ¿verdad? Si multiplicamos 3 por 2, el 3 y el 2 son factores, están relacionados con el producto, con la multiplicación. O sea, que factores primos significa que algo se está multiplicando entre sí, son números que se multiplican entre sí. Y primos es que esa multiplicación está formada por números primos. Es decir, vamos a descomponer un número en un montón de números primos que se multiplican entre sí. Factores primos. Eso significa descomponer en factores primos. Bien, para eso lo primero que tenemos que saber es qué números son los primos. Resulta que, como sabéis, y si no lo sabéis podéis hacer por aquí clic a esta tarjeta de aquí, es importantísimo que sepáis identificar un número primo, existen los números primos y los números compuestos. Los números primos, que viene del latín, primus, significa primero, fundamental. Pues con esos números primos hacemos los números compuestos, se forman los números compuestos. Por eso son tan importantes, ¿vale? Como vamos a ver aquí, podemos descomponer cualquier número en esos números primos que componen ese número. Porque con los números primos podemos hacer todos los demás números. ¿Y cuáles eran esos números primos? Venga, pues tenemos que los números primos eran aquellos que solamente tenían dos divisores. El 1, es decir, la unidad, el 1 y ellos mismos. ¿Os acordáis, no? Si no, ya sabéis, buscarlo y aprenderlo. Es importante para, antes de saberlo, antes de ver este vídeo. Venga, el primer número primo sería el número 2. Y diréis vosotros, ¿y el 1? ¿El 1 solo se puede componer por 1 y el mismo? ¿Vale? El 1 es un caso raro que solo se puede componer por un número, que es el 1, que coincide la unidad con el mismo. Por lo tanto, no se considera ni primo ni compuesto. El 1 no se tiene en cuenta para esto, ¿vale? Empezamos a partir del 2. El 2 solamente se puede dividir entre 1 y entre 2, efectivamente. El 3 le ocurre lo mismo. Pensadlo, pensadlo mientras que yo lo escribo. Solamente se puede dividir entre 3 y entre 1, ¿verdad? Y el 4, ¿es primo el 4? No, porque el 4 se puede dividir entre 1, entre 2 y entre 4. Dividir significa que da exacta su división. 4 entre 2 a 2, de forma exacta. Por lo tanto, el 4 no es. El siguiente primo es el 5, porque solo se puede dividir entre 5 y entre 1. El 6 le pasa como al 4, no es primo, es compuesto. El siguiente es el 7. Y ya el 8 se puede dividir entre 1, entre 2, 8 entre 2 a 4. Entre 3, ¿no? Entre 4, 8 entre 4 a 2. Y entre 8, por lo tanto, no es primo, tiene más de dos divisores. El siguiente número sería el 11, el siguiente el 13. Y el siguiente sería el 14, no, el 15, no, el 17. Y así hasta un montón de infinitos números primos. Igual que los números son infinitos, pues también habrá infinitos números primos. Con estos primeros, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, va a ser suficiente para explicar la descomposición, ¿vale? De factores primos. Bien, ya sabemos lo que son factores primos. Son estos números multiplicados entre sí. Estos números multiplicados entre sí me van a dar otro número, que necesito descomponer en esto, ¿vale? De esto va la idea de lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a empezar explicando la descomposición, por ejemplo, del número 16. ¿Cómo descompongo el 16? En factores primos. ¿Qué hago? Pues se trata de ir dividiendo el 16 entre cada uno de esos primos, siempre y cuando sea divisible por ellos, ¿vale? Vamos a hacerlo. Coloco el 16. Coloco una línea así vertical al lado, ¿vale? Que va a ser una línea como de división. Y empiezo viendo si es divisible por el primero de los números primos, por el 2. ¿Puedo ir por el 2 o puedo empezar por el 5 o puedo empezar por el tal? No, hay que empezar siempre por el 2, siempre por el primero. ¿Es divisible el 16 entre 2? ¿Qué me decían los criterios de divisibilidad? Que es importante que lo sepamos. ¿Que un número divisible por 2 se acaba en 0 o cifra par? ¿El 16 se acaba en cifra par? Sí, luego es divisible por 2. Ponemos aquí el 2. Y ahora hacemos esta división. Que la voy a apuntar aquí, aunque no hace falta, porque yo sé que 16 entre 2 de cabeza lo sé hacer, pero lo hago así, 16 entre 2 a 8. Ojo, 8 es el resultado, pero este 8 no lo voy a apuntar aquí, como si fuera el resultado bajo el divisor. Lo apunto aquí. 16 entre 2 a 8, ¿vale? Esta es la peculiaridad de esto que estamos haciendo, de esta descomposición de factores primos. Que los resultados de las divisiones los apuntamos aquí, en el siguiente, en esta columna, para abajo, ¿vale? Tranquilos, que practicando veréis que es muy fácil. Seguimos, el 8. ¿El 8 es divisible por 2? Comprueba otra vez por el mismo número. Sí, porque es par. Pues 8 entre 2. ¿Cuál es el resultado de dividir 8 entre 2? 4. Pues pongo el 4 aquí. ¿El 4 es divisible entre 2? También, Álvaro, seguimos ahí. Pues venga, pues otra vez entre 2. 4 entre 2 a 2. ¿El 2 entre qué es divisible? Entre 2, claro. 2 entre 2 a 1. Y ya he terminado. Ahora, he descompuesto el número 16 en todo esto. Pues entonces, puedo decir que el 16, descompuesto en factores primos, es igual a 2, a la multiplicación de 2 por 2, por 2, y por 2. o lo que es lo mismo, es igual a 2 elevado a, ¿a qué? Un 2, 3, 4. A 2 elevado a 4. ¿Vale? Esta multiplicación, cuando son los factores iguales, se puede expresar en forma de potencia, y debemos hacerlo en forma de potencia, en este caso. Siempre habrá que ponerlo en forma de potencia. Entonces, el número 16, descompuesto en factores primos, es 2 por 2 por 2 por 2, o lo que es lo mismo, 2 elevado a 4. ¿Vale? Vamos a por otro, porque este, el 16, era muy fácil, porque siempre era el 2. Era 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Vamos a por otro. Vamos ahora, chicos, a por el 360. Un número más grande, ¿vale? Más grandecito. Vamos a por él. ¿Es divisible entre 2? Sí, porque acaba en 0 cifra par. Es entre 2. Yo de cabeza, como ya tengo más años que Matusalén, y tengo mucha práctica, pues sé que esto entre 2 es 180. Pero si tú no lo sabes, no hay ningún problema con venir aquí y hacer la división. ¿Vale? 1, 1, bajo el 6, 8, 0, 0, 0. Y sé que el resultado es 180. Y ese 180 lo pongo aquí. No lo pongo aquí. Ese 180 lo pongo aquí. 360 entre 2, 180. ¿Vale? Y sigo. El 180 es divisible por 2. Sigo ahí. Efectivamente, porque acaba en 0. 180 entre 2, ¿cuál es la mitad de 180? Pues 90, porque 90 más 90, 180. 90. Y 90. ¿Paso ya al 3? No, sigo en el 2. 90 entre 2, porque acaba en 0, es divisible por 2. 92 entre 2, a 45. Y ojo, 45, ¿es divisible entre 2? No, ya no. 45 ya no es divisible entre 2, porque no acaba en 0, ni en cifra par. ¿Es divisible entre 3? Bueno, y digo yo, ah, es divisible entre 5, porque acaba en 5. 45 entre 5, a 9. 5. Y pongo aquí un 5. Y hago esto. Y yo te digo, mal. Así con cara muy seria. Mal. ¿Por qué está mal? Porque me he saltado un número primo. Y he ido al siguiente. Efectivamente, 45 es divisible entre 5, es división exacta, da 9. Pero, ¿y entre 3? Sí. Porque, ¿qué criterio de divisibilidad teníamos con el 3? ¿Cuándo un número es divisible por 3? Cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Vamos a sumar la cifra de 45. 4 y 5, 5 y 4, 9. 9 es múltiplo de 3, porque 3 por 3, 9. Luego el 3, es un divisor de 45. Hay que poner el 3 primero. No nos podemos saltar nunca eso, porque entonces no nos va a dar bien lo de mínimo como un múltiplo del máximo condivisor. ¿45 entre 3? Pues yo lo sé. Si tú no lo sabes, lo haces aquí. Pero yo lo sé, 15. El resultado de 45 entre 3 es 15. Y ahora, 15, es divisible, estáis tentados todos seguro a poner 5. 15 entre 5 a 3. Quietos. Vamos a comprobar primero otra vez con el 3. Al 2 no voy a volver nunca. Una vez que ya haya empezado con el 3, nunca se vuelve para atrás. Pero no podemos saltarnos hacia adelante. 15, divisible entre 3, sí. 15 entre 3 a 5. Y ya el 5, como es el primo, es 5 entre 5 a 1. Y aquí he terminado. Mirad que chulo, este número primo, este número compuesto, descompuesto en números primos. 360 es igual a el 2. ¿Cuántas veces? 1, 2 y 3. Luego 2 elevado al cubo. Qué guay, ya lo pongo directamente. Y por 3. Pero por 3, ¿cuántas veces? 1 y 2. Pues por 3 al cuadrado. Y por último, por 5. ¿Vale? Pues esto es el 360 descompuesto en factores que se multiplican primos. 2 elevado al cubo por 3 elevado al cuadrado por 5. ¿Queréis un punto a prueba? ¿Queréis ponernos a prueba vosotros? Venga, vamos a por ellos. Venga, vamos al ataque. Tenéis que calcular, os sale por aquí un crono, lo pausáis, lo intentáis y luego le dais al play. Descomponerme en factores primos el 150 y el 3.960. Dos, ponte a prueba. A por ellos, chicos. Pausamos el vídeo y luego le damos al play. Muy bien, ¿ya lo tenéis? Venga, seguro que sí. Vamos a por el primero. Vamos a descomponer el 150 en factores primos. Vamos a por ello. Como siempre, ponemos la línea hacia abajo y hago 150. Tenéis aquí la chuleta de cuáles son los números primos. Esto luego lo aprenderéis de memoria seguro. La podéis tener delante, ¿vale? Para aprender esto bien. Una vez que lo sepamos, esto ya desaparece porque los números primos tengo que ser capaz yo de saber cuáles son. Al menos los primeros 30 o los primeros 60 números primos, ¿vale? Venga, pues tenemos la chuleta. 150 entre 2 ¿se puede? Sí, porque acaba en 0. Todos los números acabados en 0 o cifra par, que en este caso es par, se puede dividir entre 2. 150 entre 2, la mitad de 150 es 75. Sigo. Ahora, puedo verme tentado en decir 75 como acaba en 5, sé que es divisible entre 5. Sí, es divisible entre 5, pero ojo, a lo mejor es divisible entre 3 también. No te saltes al 3. ¿Qué te ha hecho el 3? ¿Qué te ha hecho el 3? ¿También quieres jugar? Pues vamos a por él. Vamos a ver entre 3 porque entre 2 ya no es, porque no es par, ¿verdad? Acaba en 5, pero voy a ver entre 3. El criterio de divisibilidad de 3 me dice que la suma de sus cifras tiene que ser múltiplo de 3. 7 más 5, 12. ¿12 es múltiplo de 3? Sí, porque 4 por 3, 12. Luego es divisible entre 3. ¿Cuánto es 75 entre 3? Pues si lo sé hacer de cabeza, lo pongo aquí, si no me vengo aquí y lo hago. 7 entre 3 a 2 será 25. 25 por 3, 75. ¿Vale? Y ahora, ¿es divisible entre 3? Voy a sumar sus cifras. 2 más 5, 7. Ya no, porque 7 no es divisible entre 3. Pues paso al siguiente. ¿Es divisible entre 5? Sí, porque acaba en 5. Todo número que le abre en 0, en 5, es divisible entre 5. 25 entre 5 a 5. Y 5 entre 5 a 1. Cuando ya me da 5 y 5, es divisible entre 5, 1 y he terminado. Luego, el 150 descompuesto en factores primos es igual a 2 por 3. ¿Tengo que poner 2 elevado a algo? ¿Tengo que poner 3 elevado a algo? No, porque solamente aparece un 2 y aparece un 3. Por 5, ahora sí, elevado a qué? Hay 2 al cuadrado. Todos estos son números primos, ¿los veis? Y están multiplicándose factores primos, factores números primos. Y todos esos dan el 150. Por eso estos números se le llaman compuestos. Porque están compuestos de factores primos. ¿Vale? Primos. Vamos ahora a por el 3.960. Un número más larguito, pero que no os tiene que dar nada de miedo. Vamos a ponerlo. Hago lo mismo. Rallita para abajo. Y empiezo. Como acaba en 0, sé que es divisible entre 2. Pues pongo el 2. Ahora, esto sí, esta división sí que es súper mega difícil hacerla así de cabeza, ¿verdad? Tendré que hacerla aparte. Venga, pues no pasa nada. Me vengo aquí. 3.960. Entre 2. 2 por 1, 2. Va 1. Bajo el 9. 9 por 18. Va 1. Bajo el 6. 8 por 16. Va 0. Bajo el 0. 0 y 0. 1980. Venga, 1980. 1980. Como acaba en 0, pues también será divisible entre 2 de nuevo. Pues venga, ahora 1980 entre 2. Vamos para allá. 1980 entre 2. 9 por 2. Cojo el 19. 9 por 18. Va 1. Bajo el 8. 9 por 18. Va en 0. Bajo el 0. A 0. 9, 90. 9, 90 entre 2. Pues sigo. Venga, 9, 90 entre 2. Cojo el 9. 4 por 2, 8. Va 1. Bajo el 9. 9 por 18. Va 1. Bajo el 0. A 5. Es 495. Y ojo, el 495 es divisible entre 2. No, porque no es ni 0 ni par. No acaba ni en 0 ni en par. ¿Será divisible entre 3? La suma de sus cifras me da un número que es múltiplo de 3. Voy a verlo. 4 más 9, 13. Más 5, 18. El 18 es múltiplo de 3. Sí, porque 6 por 3, 18. Pues entonces pongo el 3. Y hago 495 entre 3. Pues venga, voy a hacerlo. Me quedo sin pizarra. 495 por aquí. 495 entre 3. Tomo el 4, 3 por 1, 3. Va 1, bajo el 9. 6 por 3, 18. Va 1, bajo el 5. Y 5 por 3, 15. Hasta 15, 0. Me da 165. Voy a seguir comprobando. Sé que va a ser divisible entre 5 porque acaba en 5, pero tengo que seguir comprobando si el 3 es su divisor. 6 y 1, 7 y 5, 12. Y el 12 es múltiplo de 3. Luego de nuevo será entre 3 de nuevo. Pues 165 entre 3. Tomo el 16, 5 por 3, 15. Va 1, bajo el 5, 5 por 3, 15, 0. Me da 55. Vaya, 55, sumo su cifra, 5 y 5, 10. ¿El 10 es múltiplo de 3? Ya no. Pues paso a la siguiente, a 5. Como acaba en 5, el 55 si es divisible por 5, pues pongo el 5. 55 entre 5, a 11. ¿11 es divisible entre 5? No. ¿Entre 7? No. ¿Entre 11? Sí. Y es el último número primo. Luego el 11 es primo, por lo tanto, 11 entre 11, y aquí un 1, y ya he terminado. ¿Vale? Y expresado esto como multiplicación de primos, descompuesto el 3960, puedo decir que es igual a 2 elevado a qué? A 1, 2 y 3, 2 elevado a 3, por 3 elevado a 1 y 2, porque hay 2, por 5, que solo hay 1, por 11. Todos son números primos, que multiplicados entre sí, me van a dar este número. Si queréis, una forma de calcular, si lo tenéis bien, es calcular esto, y si esto os da esto, es que seguramente lo habéis hecho bien. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que no me dejo nada en el tintero, que lo he explicado, todo lo que tenéis que tener en cuenta, los ojos y las advertencias, y todo lo que tenéis que tener en cuenta, para saber hacer bien la factorización de números, o lo que es lo mismo, descomponer en factores primos. Muchas gracias por ver este canal, por ver este vídeo, por el cariño que dais a Academia HAF, que me dais a mí, y nos vemos como siempre, en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!